El Teatro El Tronío de Gines vestirá de nuevo sus mejores galas el próximo viernes 30 de junio... ...con la proyección en directo y en pantalla gigante de la ópera Madame Butterfly... ...desde el Teatro Real de Madrid. Tras el éxito de la proyección hace unos meses de la ópera Otelo... ...de nuevo la Delegación de Cultura del Ayuntamiento organiza esta novedosa propuesta... ...gracias a la que podrá verse en la gran pantalla y sin salir de la localidad... ...uno de los grandes clásicos universales. Madame Butterfly es una tragedia en tres actos con música de Giacomo Puccini... ...y el libreto de Giuseppe Iacosa y Luigi Iyica. Ambientada en el Japón de principios del siglo XX... ...la obra aborda una dramática historia llena de amor y desamor... ...en torno a la unión de una geisa con un oficial de la Armada de Estados Unidos... ...desarrollándose a través de escenas en las que la pasión y los sentimientos son protagonistas. La cita para los amantes del teatro y la ópera es el viernes 30 de junio... ...a las nueve y media de la noche en el Teatro El Tronío... ...con entrada libre hasta completar aforo.